Y déjame que te hable de la Agenda Canaria 2030-2030 del Gobierno de Canarias. En este programa te estoy dando a conocer la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible porque se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Canarias y en esta ocasión te voy a hablar de la misión de la Agenda, que se plasma en cuatro puntos. El primero, establecer la base para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU a través de una alianza multiactor de colaboración y solidaridad. Por otro lado, en el segundo punto encontramos que se trata de transitar también hacia modelos de gobierno corporativo más sólidos, resilientes y sostenibles que tengan en cuenta los intereses de los distintos grupos en torno a empresas y organizaciones y que busquen la creación de valor compartido a largo plazo. Por otro lado, nos encontramos también que se intenta transformar las administraciones públicas canarias para acercarlas a la sociedad, hacerlas más sencillas y mejorar su eficiencia y eficacia en la promoción del desarrollo sostenible, así como mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional en pro de la coherencia de las políticas de desarrollo sostenible y transitar hacia un modelo de gobernanza inteligente con evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas. Nos encontramos además que también se intenta aprovechar la identidad archipiélagica y atlántica para forjar alianzas estratégicas y establecer proyectos de cooperación con el continente africano por su proximidad física con los países latinoamericanos por lazos históricos, culturales y con otras regiones insulares, por sus similitudes identitarias y geográficas. Esto es lo que recoge algunos puntos de la Agenda Canaria 2030, de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible que a continuación puedes observar en este vídeo. En los últimos años todo el mundo habla de mí, aunque muy pocas son las personas que me conocen realmente. Soy la sostenibilidad. ¿Igual me imaginabas en un lugar más verde? ¿A que sí? Pero soy mucho más que cuidar el medio ambiente. También lucho por la igualdad y contra la brecha de género. Potencio la innovación tecnológica y científica. Comento una industria responsable. Impulso el equilibrio económico para lograr unas islas más prósperas. Y apoyo nuestra cultura como soporte para el desarrollo local. Se acerca el 2030 y estoy en tu agenda cada día. Sí, sí, en la tuya también. Porque todo esto no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Pues ahí tienes toda la información en canarias2030.org. Como te suelo recordar habitualmente, de la Agenda Canaria y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. Toda la información en esa página web.